Respecto a lo sucedido en los últimos días con la alcaldesa Cintia Viteri, la Fiscalía investiga 14 contratos firmados en la administración de Cintia Viteri. Los costos ascienden a 20.6 millones de dólares. Está bien que la justicia actúe frente a la corrupción en todos sus ámbitos, pero no es nada correcto que la ciudadanía, los medios de comunicación y las redes sociales sean los jueces que determinen la culpabilidad o no, además de involucrar en comentarios ofensivos a familiares, meterse con la vida personal y herir a una mujer que política o no tiene todo el derecho de ser respetada. El veredicto final lo dictamina la corte y sus autoridades y de verdad esperamos que esto sea con fines netamente judiciales y no políticos. Mientras tanto, es prudente respetar la intimidad de las personas y cuidar mucho lo que se publica, lo que se afirma y lo que se hace con finalidad de herir y de juzgar.